Bueno, este es el panorama que les voy a presentar a este municipio de Irimbo, el día de ayer a las 7 de la noche. Recordad que en Michoacán estamos en bandera color, o semáforo color amarillo, quizás podamos pasar a ver el siguiente domingo, vamos a ver cómo se comporta la enfermedad. Y bueno, en Irimbo nos encontramos en bandera color blanca, quiere decir que tenemos, o por qué damos esta bandera, por el número de casos activos, las hospitalizaciones, la capacidad hospitalaria que está en la región, personas con virus activo, porcentaje de positividad, la tasa de letalidad y los comités activos como este que estamos tomando en este momento. Bueno, en Michoacán ahí cerramos con 119.966 casos confirmados al virus, con 7.396 defunciones de Michoacán, y tenemos 2.644 personas con la infección activa, quiere decir que todavía no cruzan sus 14 días, se puede transmitir la enfermedad. En esta jurisdicción sanitaria que cumplen de 18 municipios, incluido este, tenemos 9.975 casos positivos, 331 personas con infección activa y 136 defunciones. En Irimbo, el día de ayer cerramos con 176 casos positivos, 7 pacientes con infección activa, esto es lo grave de aquí en Irimbo, 11 defunciones. La positividad a la que se refiere, de 100 pacientes que acuden al centro de salud por síntomas respiratorios o relacionados a la COVID, si les tomamos muestra a los 100, 44 me van a salir positivos a COVID-19. Es altísima la tasa de positividad en este municipio. ¿Qué quiere decir? Que me puedo infectar en cualquier lado. Que si hay un acúmulo de gente, es muy probable que haya alguien infectado. Entonces hay que tomar medidas, y por eso es que a veces hacemos estos panoramas para tomar decisiones en los gobiernos. Como lo trabajamos muy fuerte en Huitamo y en Zitaco, de cerrar calles, de cerrar vías, todos los comercios, porque sabíamos que la transmisibilidad era arriba del 60%, y teníamos que bajarla. Y además la letalidad la teníamos en 15% en Zitaco, que era la más alta en el Estado. Teníamos que hacer algo. Son cosas que no son socialmente bien vistas, pero como decíamos, perdón por la palabra, a veces a los políticos y a Sector Saldos nos decían malas palabras, no nos lo iban a agradecer y no lo iban a reconocer, pero es algo que teníamos que hacer, algo que se tenía que hacer para contener la enfermedad. Entonces, muy alta, su tasa de letalidad se encuentra dentro del rango de la normalidad, que es 6.25. Para hablar de que se está controlando la pandemia, tendríamos que hablar de una sola cifra. O sea, decir que estamos en 9, en 8 de positividad, quiere decir que vamos en aras de una buena evolución de la pandemia. Estamos muy lejos todavía. Las pandemias normalmente no duran más de dos años, pero esta yo creo que sí se va a vendar el siguiente año todavía. Y bueno, hacemos estimaciones en tecnología, y gracias a las nuevas variantes podemos decir que por cada caso activo que tenemos, lo debemos multiplicar entre 25 y 35. Entonces, la realidad para Irimbo es que tenemos 175 personas infectadas en este momento en el municipio. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que venden pruebas rápidas, muchos no deciden hacerse prueba, porque ya saben que están infectados, porque perdieron el olfato, el gusto, y ya todo el mundo ya sabemos que si me pasa eso es porque tengo COVID. Muchos de ellos no acuden a consulta, otros acuden con médicos particulares, con laboratorios, que no reportan al sistema formal. Hay que recordar, y esto es un examen de dejar mentir, que ustedes saben que hay mucho más defunciones en Irimbo que 11, por COVID-19, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay médicos que se prestan a hacer el certificado de defunción por otra causa, porque los buscan los familiares, ¿no? Que le echan la mano porque lo conozco, porque es mi amigo, o porque es mi familiar, pues le pongo otro diagnóstico para que no tenga problemas en la funeraria, en el cepillo, en todas esas cosas, ¿no? Pero a veces hacemos una cadena de riesgos, ¿sí? Porque si hago ese favor, a veces pongo el riesgo de la funeraria, los familiares que van al velorio, es una cadenita de riesgos, ¿no? Ya por ahí veíamos cuando se hace el N, que hubo casos así, donde más de 15 familiares salieron infectados, y de ahí tres defunciones, ¿ok? Gracias a un procedimiento de este tipo. Eso es lo formal y lo oficial, pues sabemos que fuera de esto hay mucho más. Y bueno, es el comportamiento que han tenido, ustedes se van a asombrar quizás, porque yo les rumbo que tienen una cuarta ola, ¿sí? Que ya están viviendo en este momento, cuando en todo el país hablamos de una tercera ola, pero también hay municipios que están apenas entrando a su segunda ola, ¿sí? Y habrá algunos municipios que van en la quinta, ¿ok? Esto no es formal ni es estricto en todo el país, todo el país es heterogéneo y se presenta así la enfermedad. Y aquí vemos ustedes cómo se han comportado con cada número que ven, y bueno, son los casos que tuvimos, estas son las semanas epidemiológicas de 2020, y aquí empezamos la 2021. O sea, aquí tuvimos un pico, ¿no? De siete casos en una sola semana, que podríamos decir que fue su primera ola de ustedes. Y otra, pues, se inició en enero, donde tuvimos un pico de ocho, eso pasó en todo el país, ¿sí? Después cinco, seis, siete, y así fuimos bajando, ¿no? Después ustedes tuvieron una tercera ola, más o menos como en marzo, donde tuvimos siete, nuevamente ya casi superando a la pasada, y llegamos a tener diez casos por semana. Y ahorita, pues, bueno, no está que todo el país estamos sufriendo, que es la variante delta, es muy probable, porque ya superamos a todas las olas, ya la semana anterior tuvimos doce casos por semana, esta semana estamos cruzando, ya llevamos once. Bueno, ¿cómo se comporta la enfermedad por género aquí en este municipio de Iribuy por edad? O sea, vemos que el rango más afectado es de los veinte o cincuenta y nueve años de edad, y casi, bueno, aquí no, aquí sí varía, sesenta por ciento son mujeres, y cuarenta por ciento son hombres. La enfermedad normalmente es cincuenta y cincuenta. ¿Qué pasa? Que aquí en Iribuy, quizás los hombres son más duros para ir a consulta, o no se hacen las pruebas, o no quieren ir a consulta, y ahí está la prueba, ¿sí? Es por ello que se supone a las mujeres son las que más acudan a atención. Y también lo vemos en defunciones, tenemos un sesenta por ciento son mujeres, y cuarenta por ciento son hombres. Cuando a nivel mundial, y a nivel, este, donde tenemos muchos números, por ejemplo, citáculo, toda la colección, es al revés. Tres hombres mueren por una mujer, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí está diferenciado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos hombres no les hicieron sus certificados de defunción aquí, o algo pasó. Y esas son las defunciones, de cincuenta a cincuenta y nueve años, sesenta a sesenta y nueve dos, cinco de setenta a setenta y nueve, y una de ochenta a ochenta y nueve años. La ocupación hospitalaria en la región es de treinta a punto setenta y siete. Aparentemente ustedes van a decir, ah, está muy bien, pero lo que pasa es que aquí estamos incluyendo al Issste, incluimos al Seguro Social, e incluimos al Hospital de Ciudad Hidalgo. Por ejemplo, hay dos hospitales que no están recibiendo COVID, como es Ciudad Hidalgo, por lo tanto, pues bueno, aparentemente las camas están disponibles, pero no nos van a aceptar ningún paciente. Citáculo sería el Hospital COVID, que está recibiendo pacientes con un hospital híbrido, y bueno, normalmente, ahorita les puedo decir que está al setenta por ciento, pero que está saliendo de aquí, ya está al cien, ¿sí? Eso es, todos los días estamos así, con el hospital de Citáculo. La letalidad de este municipio, les decía, es de seis punto treinta y dos, está muy similar a la jurisdicción y al estado de Michoacán. A nivel global es de dos punto uno, pero bueno, marcan diferencias países muy desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea, que tienen una muy buena atención hospitalaria y muy buena atención médica. La letalidad en ustedes, sesenta y nueve punto once, quiere decir que sesenta y nueve punto once de cada cien mil fallecen por COVID-19. Aquí hemos aplicado siete mil ochocientos setenta y dos dosis de vacuna contra la COVID-19 y tenemos cubierto, o mínimo, se han vacunado personas mayores de dieciocho años, cuarenta y nueve punto cuarenta y cinco por ciento de ellos han recibido al menos una dosis de vacuna, no basta con que nos pongamos una, tenemos que completar el esquema, eso es muy importante. Yo sé que hay una lista de rezagados, que es la voz de bienestar, no sé si hay alguien que cree bienestar, hacer un calculado de cuántos son para hacer un extraordinario, una solución extraordinaria de vacuna, pues para vacunar a todo ese grupo de rezagados y no los hagamos con el riesgo.